9 minutos fue exagerado, no, no se agregaron 9 minutos desde el lado de la exageración porque se perdió más tiempo que ese en el partido, en el único lugar donde creería corrupción en CONCACAF para beneficiar a México, bajo el contexto de la eliminación que sufrieron ante la selección mexicana el martes pasado, donde según ellos el árbitro compensó más tiempo del que se debería de compensar, esa es la opinión de los hondureños, hay muchas opiniones encontradas, pero el reglamento es bien claro, ellos se quieren quejar a la FIFA, pero su queja no tiene sustento y pues no van a ganar nada, camaradas ya ha habido prensas de otros países quienes se han pronunciado al respecto, incluso ya se ha demostrado que el tiempo que se compensó es un poquito menos del tiempo que en realidad se perdió, pero los hondureños contestan que el fútbol no es como el básquetbol ni como el fútbol americano que se tiene que llevar el conteo así exactamente como es, eso es lo que piensan ellos, lo repito, pero imagínense si esos 9 minutos que dio de compensación, el portero se pasa 8 minutos tirado ahí, a poco ahí va a terminar el partido, eso es anti fútbol y anti fair play, el portero se pasó 2 minutos y otro jugador se pasó 1 minuto, bueno ya eso ya está más que explicado por todos y también más que entendido, además que los hondureños siguen llorando, ahora vamos a reaccionar a Fernando Palomo, un salvadoreño que trabaja para los medios de comunicación y ESPN, quien también les cae a la boca, dice que no porque él es compatriota del árbitro Iván Barton lo defiende, sino porque la realidad es esa y el reglamento es muy claro, cosa que los hondureños, me refiero a los medios de comunicación, están cegados o no sé si estén cegados, algo los mueve a seguir diciendo que lo robaron, es una prensa yo creo muy, no sé, muy cerrada, cero objetividad, todos lo han podido ver y pues no, no hay nada más que decir, vamos a escuchar a este periodista salvadoreño que trabaja en una cadena estadounidense de deportes Grabo este segmento consciente que será extremadamente criticada a mi opinión pero al mismo tiempo lo grabo desde el lugar más objetivo posible, siendo la objetividad de un cuento chino porque siempre estamos cargados hacia una u otra tendencia de opinión por aquello que nos forma y en consecuencia siempre llevaremos nuestros sentimientos por delante de nuestra opinión, entendiendo que el fútbol nos lleva a lugares de muy pero muy poca objetividad con muchísima frecuencia, esto lo hago con un solo propósito, primero aclarar ciertas cosas que con el calor de los partidos se generan inmediatamente terminarlos, no de mi parte pero si de parte de muchos que han cuestionado mi opinión, escribí un tweet inmediatamente tener un partido que decía México tenía que estar en la copa américa, como que si esto lo interpretaron algunos significara que a México lo tenían que llevar en la copa américa México tiene que estar por muchísimas cosas, por infraestructura, por el tamaño de su fútbol por su historia, tenía que estar en la copa américa, era una obligación para México no para las organizaciones que están detrás de las competencias, ni siquiera para aquellos involucrados en impartir justicia, llámese árbitro central del partido, no había ninguna obligación de su parte meter a México en la copa américa, pero tanto se ha hablado alrededor del tiempo agregado, tanto se ha hablado de lo cargado que estuvo el arbitraje solo para México, que acá estoy, más de un día después de terminado el partido, decidido primero a que se entienda lo que quiero decir y lo que pienso del partido, y no quede duda para nadie, que me han hablado de muchos lados para aparecer y dar mi opinión, la doy en mi lugar de trabajo y acá, pero acá quiero que se enteren de qué es lo que pienso y por qué, y además para tratar de llevar un poco de sensatez a ese insensato lugar que suele ser el fútbol de selecciones, ese que nos nubla y nos lleva, como ninguna otra cosa, a volcar nuestro entrecomillado patriotismo para defender nuestro terruño, nuestra tierra, nuestro país, como si de un ataque o de una invasión se tratara, no defendemos otra cosa en nuestro país, ni limpiamos las calles de nuestro país, como tratamos de defender a nuestras selecciones o nuestro fútbol. Por ahí quiero comenzar, y esto no tiene ningún sesgo nacionalista tampoco con ninguna de mis elecciones, estaba jugando y lo único que puede apegarse a lo que ustedes creen que es una defensa es la nacionalidad que comparto con el árbitro central del partido, cuya responsabilidad además separo de cualquier acto de presunta corrupción a la cual se le quiera vincular. Porque si alguien actuó bien en este partido fue el árbitro, fue justamente Iván Barton el que mejor actuó en el partido. México no fue capaz de, con más de 30 remates, marcar ese gol, que marcar la diferencia en el segundo tiempo, Honduras fue incapaz de generarle ocasiones en la segunda mitad a México que evitaran que el conjunto mexicano se le volcara tanto en el ataque. El único que impartió como tenía que hacer su trabajo, o lo hizo como lo tenía que hacer, fue el árbitro. Dirán, 9 minutos fue exagerado. No, no se agregaron 9 minutos desde el lado de la exageración porque se perdió más tiempo que ese en el partido. El único lugar donde creería que podría haber actuado de otra manera es en agregar dos minutos más al compromiso una vez y se había apelado ya tanto al reglamento. Esto siendo una defensa del árbitro también es una crítica para el árbitro. Por lo mismo les digo, me van a criticar con esta opinión de todos lados, de Honduras, de México y hasta del propio arbitraje me podrán criticar. Porque sí, ya se había apegado tanto al reglamento que después ya quizás exponía demasiado su criterio, por muy apegado al reglamento que estuviese, al sumarle esos dos minutos. Actuando quizás políticamente incorrecto al momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque pensarían que el árbitro estaba actuando para favorecer a un equipo, en realidad favoreció al reglamento porque en esos nueve minutos de tiempo agregado también se perdieron dos minutos más de partido. ¿Por qué nueve minutos? ¿Por qué tanto? Bueno, hubo cuatro ventanas de sustituciones. Cinco faltas a jugadores hondureños hicieron que se perdiera al menos un minuto de tiempo. Dos acciones en las que puntualmente el arquero hondureño se acercó el minuto de tiempo perdido en esas acciones. Incluso a una le sacaron a María y después muchos, sobre todo en la televisión mexicana, creían que por la María que les sacaban ya en la tanda de penales tenían que expulsarlo cuando no conocían. Que en el reglamento dice que la tanda de penales ya no forma parte del partido y aquello que pasó en el partido en la tanda de penales ya no aplica. Las tarjetas amarillas no se acumulan por esa tanda de penales. Solo en faltas a jugadores hondureños se perdieron cinco minutos de partido. Solo en faltas a jugadores hondureños. Hubo siete laterales que favorecieron a Honduras y los que se perdieron cerca de 30 segundos por lateral. Hubo, y bajo la mirada para ver mis notas, hubo ocho saques de arco, lo mismo. Dejando los dos en los que el arquero perdió casi un minuto de tiempo para llevarlos adelante, hubo otros cuatro en los que cerca de 30 segundos se perdieron. Entonces sí se jugó mucho más de lo que tendría que verse, o se perdió mucho tiempo en la cancha y se agregó lo que tendría que verse agregado al partido. Apegado al reglamento al extremo, sí, no se hace en otros partidos, pues no se hace en otros partidos, pero se tiene que hacer como lo hizo el señor Barton, el árbitro central, al que ya están considerando un enemigo de territorio hondureño. Por favor, un poco de sensatez en todo esto. Honduras fue incapaz de hacerle daño a México en el segundo tiempo y en los dos tiempos extra. ¿Por qué entonces no pensar que en lugar de posarse en lugar de víctimas, habría que entender un poco del reglamento, habría que entender un poco del juego y habría que entender que en la cancha hay alguien que quiere no hacerle daño a sus equipos, sino impartir justicia como es el árbitro? Si esto lo entendemos, creo que nos irá mejor. Dirán, es que eso no se puede porque es el fútbol de selecciones y el fútbol de selecciones nos lleva a la irracionalidad. ¿Por qué no sea así? Que no perdamos razón por algo que no solo es un juego, sino por algo que también dentro del estudio de todo lo que pasó nos va a llevar a decir que aquello que criticamos al arbitraje, estamos equivocados. Pues ahí quedó, camaradas, más claro que el agua no se puede. Esos países, incluyo a México también, donde la mayoría de sus aficionados no saben ver el fútbol, no saben perder, no saben competir, no debería existir el fútbol. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Déjamelo aquí en la caja de los comentarios. Yo me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido.